Música No, él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte Dice que está ocupado con cosas más importantes Algo que no dejes, olvídate No dejes que te pare, no dejes que te pare He complicado lo que yo siento por ti Si fuera un muerto así, no fue de repente que todo cambió Si fuera un muerto así, no fue de repente que todo cambió Que te pare, no, tú te das veo Que me canto, tú te das veo Que no voy a ir diciendo yo Que eres muy bonita para ayudar a tu reino No me necesitas bien, ni tampoco con tu piel ¡Gracias! ¡Gracias!